Puebla no ha declarado como terminada la fase 3 de la contingencia sanitaria y más aún, no se ha definido el regreso a las actividades cotidianas, aunque no lo parezca. Poblanos simplemente decidieron este primer día de junio, el inicio de semana, salir a las calles y en muchos casos relajar las medidas de sanidad como el uso de cubrebocas. Así es como se pudo apreciar la tarde de este lunes el centro histórico y sus alrededores. Familias paseando, gente sentada en las bancas aun cuando habían sido acordonadas. Y en términos generales, regresando a sus actividades como si esta pandemia hubiera terminado. Y lo más preocupante es que hasta este momento esta misma conducta de muchos de los paulanos se está replicando en distintos puntos de la Angelópolis y más aún del Estado. Un asunto de salud pública y de seguridad nacional que no está siendo atendido con la seriedad necesaria y que el próximo 15 de junio podríamos estar pagando las consecuencias. El personal de Protección Civil Municipal regresó este lunes para invitar a la población a que retorne a su casa y volver a colocar las cintas en las bancas evitando que se reúnan o que tengan el pretexto para permanecer en la zona. Es importante recordar que cada Estado recibió de parte de la Federación la posibilidad de decidir cuándo es el momento adecuado para regresar a esta nueva normalidad. Pero además, esto deberá ser gradual y con las medidas necesarias para prevenir brotes masivos que no puedan ser controlados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.